Cuando me piden que les toque rumba como yo toco Dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan Y que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría Que no ponen a loco en el corazón Y que yo soy un rumbero mayor y ese ritmo es mi elemento Y muy pobres diabolengos señores Cuando me piden que les toque rumba se vuelven locos Cuando me pongo a tocar mi carraba el sol La gente corre a bailar porque la rumba soy yo Cuando me pongo a cantar la música de mi canción La gente corre a bailar porque la rumba soy yo Ay, yo traigo la mejor rumba y ese es el ritmo de ley Y si nadie más lo tiene porque tan solo hay un play Cuando me pongo a tocar mi carraba el sol La gente corre a bailar porque la rumba soy yo Cuando me pongo a cantar la música de mi canción Cuando me pongo a cantar la música de mi canción La gente corre a bailar porque la rumba soy yo Ay, rumbero, te estoy llamando Rumbero, no me responde Sé que te llamas rumbero si no te has cambiado de nombre Cuando me pongo a cantar la música de mi canción La gente corre a bailar porque la rumba soy yo Yo soy el rey de la rumba, el que a la gente arrebata Con ese ritmo que traigo se vuelve loco cualquiera Rumba, rumba, rumba pa' caje pa' allá Rumba, 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 rumba Esa rumba chica de Barcelona, mi rumba buena que suena a gloria Rumba pa' acá e' pa' allá Rumba pa' acá e' pa' allá A que na' ma' e' na' ma' e' na' ma' Ay, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, na' ma' Rumba pa' ti, pa' ti, na' ma' Cuando me piden que les toque rumba, se vuelven locos Cuando te toca tocar, que ya no pasas la mensa La gente toque a bailar, porque la rumba soña Cuando te pongo a tocar, que ya no pasas la mensa La gente toque a bailar, porque la rumba soña Cuando te pongo a tocar, que ya no pasas la mensa La gente toque a bailar, porque la rumba soña Cuando te pongo a tocar, que ya no pasas la mensa La gente toque a bailar, porque la rumba soña Gracias por ver el video.